Música Un poco la idea de este espacio es justamente convocar diferentes tipos de actividades más allá de lo que siempre tenemos como muestras, que obviamente el fuerte son las artes visuales nos parece importante que en el espacio circulen y se participe también de otras actividades en este caso tenemos la presentación de libros, así mismo también en otras oportunidades tenemos talleres, tenemos teatro, tenemos música en vivo lo ideal es justamente potenciar este espacio como espacio cultural y abrir las puertas para que todo el público pueda conocer las diferentes ofertas que tiene en materia de cultura San Rafael Bueno, hoy día presentamos el 11º 11º libro de Don Gabriel Montoro, se trata de los relatos del abuelo Los relatos del abuelo son los relatos de su abuelo, es decir que él rememora cuando era niño y escribe lo que a él le contaban y les cuenta a sus nietos, que somos nosotros más o menos, eso vendría a ser el libro, más que interesante un librito que hay que tener un poco de cuidado por el lenguaje español antiguo y hace referencia a la historia de España Segundo libro, Don Segundo Miguel Arano, pionero de Atuel Norte, la materrina, hijo de pionero La calle 7 lleva el nombre de su padre, Don Miguel Arano, él es Segundo Miguel Arano Segundo escribe de los 18 años, hoy tiene, este mes creo que cumple 85 añitos Su primer libro lo hizo, pude cristalizarlo yo, con 80 años, el día que cumplía los 80 años le llegaba con su primer libro al cumpleaños Yo creo que es importante que hayamos participado de un acto cultural de relevancia como es la presentación de dos libros y de dos autores sanrafalinos de dos adultos mayores, un campesino, un productor que nos emocionó y un luchador de la vida como es Gabriel Montoro en la época del Whatsapp, en la época de Wikipedia, en la época del Google, de las redes sociales y del celular creo que el relativismo cultural que hace que los adultos mayores sean un descarte que sean un peligro para la humanidad, como dice la directora del Fondo Monetario y hoy realmente creo que hemos demostrado que somos un peligro cuando nos ponemos en marcha, porque la memoria está en los adultos mayores El día que me quieras, no habrá más que armonía ¡Suscríbete al canal!